Hola, mi nombre es Miriam Aurora Perea y en este vídeo voy a narrar la biografía de Concha Velasco. Concepción Velasco Varona, más conocida como Concha Velasco y antes como Conchita Velasco, nació en Valladolid un 29 de noviembre de 1939 y falleció este 2 de diciembre de 2023. Fue una actriz, cantante, bailarina y presentadora de televisión española. Vamos a hablar de su trayectoria artística. Estudió danza clásica y española en Madrid, en el Conservatorio Nacional de los 10 a los 20 años. Se estrenó como bailarina en el Cuerpo de Baile de la Ópera de la Coruña y en la compañía de Manolo Caracol como bailaora flamenca. Posteriormente debutó como vice-tiple en la de Celia Gómez. Concha Velasco fue una actriz de cine. Inicia su carrera en el cine a los 15 años, en La Reina Mora, a la que le siguen numerosos títulos también como actriz de reparto, entre los que destacan La Fierecilla Domada, coprotagonista Muchachas en vacaciones y Las chicas de la Cruz Roja, en 1958. Su consagración profesional junto a Tony LeBlanc, con el que rodaría seis películas. A esta época de actriz juvenil pertenecen éxitos como Los Tramposos, El Día de los Enamorados, El Indulto en 1961, Amor Bajo Cero en 1960, Julia y el Celacanto, La Verbena de la Paloma, entre muchos otros destacando Historias de la Televisión, donde por exigencias del guión, Conchita interpreta a una escena de la película una canción compuesta por Augusto Algueró y el músico letrista cartagenero Antonio Guijarro, titulada Chica Ye Ye. Apodada para siempre con ese título y se encuentra de improviso con un éxito como cantante, algo que reconoce que no haber sido nunca. Pero aún así graba ocho discos con Belter. Más adelante hace grabaciones de sus espectáculos Matahari, Mamá, quiero ser artista. Carmen Carmen, la truana, en 1990, cantará una nueva versión de la popular Chica Ye Ye, conmemorando los veinticinco años de su lanzamiento. A finales de los sesenta, Conchita va realizando ya papeles de esposa, en films con directores como Mariano Zores, José Luis Sainz de Heredia o Pedro Lazada, como las que tienen que servir cuatro noches de boda, El taxi de los conflictos, Susana, La decente, El alma se sirena, Préstame quince días, Venta por pisos, Los gallos de la madrugada, Yo soy fulana de tal, etc. Y comienza una serie de colaboraciones con el popular cantante Manolo Escobar, en títulos como ¿Pero en qué país vivimos?, Relaciones casi públicas, Juicio de faldas, En un lugar de la manga, Me debes un muerto. En todas ellas aparece junto a las principales figuras de cine español del momento, como Alfredo Landa, José Luis López Vázquez, Antonio Zores, el mencionado Tony Leblanc, y comparten el género de comedia ligera tan frecuente en el cine español de la época. En la época de la transición realiza papeles de corte más serio en películas como la coproducción No encontré rosas para mi madre, con Gina Loyo Brígida y Daniel Dariux. Tormento, pim pam pum, fuego, de Pedro Oleá, un lujo a su alcance, Las largas vacaciones del 36, Esposa y amante, La colmena, en 1982, de Mario Camos, Esquilache, de Josefina Molina, por la que fue nominada al premio Goya a la mejor actriz de reparto, y Yo me bajo en la próxima, y usted, en 1992. Sus últimas apariciones en cine han sido en Más allá del jardín, en 1996, nominada al Goya a la mejor actriz. París, Tombouctou, en 1999, cumpliendo su sueño de trabajar junto al director Luis García Berlanga. Kilómetro cero, en 2001. El Oro de Moscú, en 2002. Bienvenido a casa, 2005. B&B, 2006. Chucatown, en 2007. Chuecatown, en 2007. Enloquecidas, en 2008. Rabia, en 2009. Malasaña, 32. En 2020. En 2012, recibió a toda su trayectoria cinematográfica el premio Goya de Honor, otorgado por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Concha Velasco hizo, aparte de cine, mucho teatro. Su mayor prestigio profesional lo ha conseguido ahí, en el teatro. Debuta en la revista Ven y Ven al Slava y realiza varias comedias, más durante los 60, como Los Derechos de la Mujer, en 1962, The Boyfriend, en 1962, o Las que tienen que servir en el mismo año. Le siguen títulos como Don Juan Tenorio, El alma se serena, Abelardo y Eloisa, en 1972, y Las cítaras colgadas de los árboles, en el 74. Entre otros, es durante una representación de Don Juan Tenorio, cuando conoce a su futuro marido, el actor y productor teatral Paco Marzó, de nombre real Francisco Martínez Socias. En 1977, estrenó en el teatro Las arrecogías del Beaterio de Santa María egipciaca, de José Martín Recuerda, junto a Pilar Bardem y María Luisa Ponte. En la que Concha interpreta el personaje de Mariana Pineda, en la que todos los personajes simbólicamente solicitaban la amnistía de la protagonista. Posteriormente, estrena Filumena Marturano, en 1979, de Eduardo de Filipo. Yo me bajo en la próxima, ¿y usted? En 1981. Matajari, en 1983. Ambas de Adolfo Marcillach y Buenas Noches, madre, junto a Mari Carrillo. En 1986, prepara el montaje de un gran musical, Mamá, quiero ser artista. Todo un éxito que le reporta gran popularidad con Carmen Carmen y La Truana, en 1992. También aparece en el teatro. En los años 90, Concha se convierte en el prototipo de mujer de mediana edad, hastiada de su matrimonio, que aún necesita sentirse viva. Combatiendo con todas sus fuerzas en sus últimos días de esplendor. La rosa tatuada en 1998. Adaptación de la obra de Tennessee Williams. Es un ejemplo de este tipo de papeles, además de otros en cine. En 1999, su amigo, el escritor y poeta Antonio Gala, escribe para ella Las manzanas del viernes, con la que obtiene un magnífico éxito que le permite embarcarse en el ambicioso proyecto de versionar el famoso musical de Broadway, Hello Dolly, en 2001, con el que recorre toda España con gran éxito en el mismo papel que interpretaba en el cine la mismísima Barbara Streisand. Sus últimas obras de teatro fueron Inés Desabrochada, en el 2003, también de Antonio Gala, junto a los veteranos Nadie Mistral y Paco Belladares, y la nueva versión de Filomena Marturano, en 2006, ambas con gran acogida. Además, desde abril de 2009 hasta mediados de 2011, representó la obra Josep María Pou, La vida por delante. Todo un éxito con más de 270.000 espectadores a lo largo de dos años. Su siguiente proyecto teatral, Concha, Yo lo que quiero es bailar, dirigida también por el mismo director que La vida por delante, se estrenó en Valladolid en septiembre de 2011. En 2012, intervino en el Festival de Mérida, junto a José María Pou y Maribel Verdú, en la obra El Ade, y un año más tarde lo hizo con Écuba, de Eurípides. Tras una baja por enfermedad, regresa a los escenarios en octubre de 2014, con la obra Olivia y Eugenio, de Herbert Morote, dirigida por José Carlos Plaza. En 2016, encarnó el personaje histórico de Juana la Loca, en un monólogo escrito por Ernesto Caballero, y dirigido por Gerardo Vera, en el Teatro de la Abadía de Madrid. En 2014, fue declarada miembro de honor de la Academia de las Artes Escénicas de España, y recibe Premio Nacional de Teatro en el 23 de noviembre de 2016. En 2018, se sube de nuevo a los escenarios para encabezar la obra El Funeral en el Teatro La Latina de Madrid, escrita por su propio hijo. En verano de 2019, ejerció de narradora en el Festival de Mérida, de la obra La Metamorfosis, versión de la estadounidense Marie Zimmerman, basada en los mitos de Ovidio. El 19 de agosto de 2020, estrenan en el Teatro Victoria Eugenia, de San Sebastián, La Habitación de María, escrita por su hijo Manuel Martínez Velasco, y dirigida por José Carlos Plaza. Con esta misma obra, el 21 de septiembre de 2021, realiza en el Teatro Bretón de los Herreros de Logroño su última representación teatral, al anunciar días antes de su retirada de los escenarios. Concha Velasco en televisión. Concha debutó en televisión en los 60s, en el popular programa TV Estudio, en el que se programaban obras de teatro especialmente grabadas para la pequeña pantalla. Entre los títulos que interpretó se incluyen La Dama del Alba, La Alondra, Don Juan Tenorio, Marea Baja, Una Muchachita de Valladolid, Las Brujas de Salem o ¿Quieres de jugar con mí? Pero su mejor papel para la pequeña pantalla le llegó con Teresa de Jesús en 1984, serie emitida por la televisión española en la que interpreta a la Santa Española. Presenta los especiales de fin de año del canal público desde 1985 a 87, a la vez que participa en el espacio La Comedia Musical Española. En la década de 1980, presentó además durante tres años seguidos. Entre 1984 y 86, el programa especial de Nochevieja, de La Cadena. En 1990, presenta el espacio musical y de variedades Viva el Espectáculo, con el que finaliza sus apariciones en televisión, para empezar un programa similar en la cadena privada Telecinco, titulado Querida Concha, en el año 1992, y el concurso Queridos Padres, en el 92. En Antena 3, presenta el magazín Encantada de la Vida, y graba las series Yo, una mujer y Mamá quiere ser artista, en 1997, además de colaborar en la serie Compañeros, en 1998, en la misma cadena. Sustituye también a la popular presentadora Isabel Gemio, en el programa Sorpresa, Sorpresa. En el 99, Antonio Mercero pensó en ella para que interpretara el personaje protagonista de la exitosa serie Farmacia de Guardia, algo que Concha tuvo que rechazar, debido a los numerosos compromisos profesionales que ya llevaba a cabo y tenía apalabrados. Concha Velasco vuelve a Televisión Española, en el 2001, para hacerse cargo del programa Tiempo al Tiempo, que comenzó siendo un magazín nostálgico, que recordaba etapas y artistas del pasado para convertirse en un show de sucesos, y Crónica Negra y Rosa, que fue retirado de la emisión. La propia Concha reconoce haber realizado trabajos de poca reputación en televisión, para así poder financiar buena parte de sus costosos proyectos teatrales. Trabaja en la miniserie Las cerezas del cementerio, en el 2005, versión de la obra homónima de Gabriel Miró. Sus últimos trabajos en televisión fueron la serie de intriga de Telecin con motivos personales, en 2005, donde interpretó a Aurora Costa, una mujer calculadora que intentará mantener a su familia lejos de los escándalos. Serie que tuvo muy buenos datos de audiencia y fue éxito en la crítica. Y el fallido programa de televisión Mi Abuelo es el Mejor, en 2006, que fue retirado a los pocos días. Mejor suerte tuvo con la serie Herederos, en el 2008, en televisión española producida por Cuarzo Producciones, junto a Álvaro de Luna, Ginés García Millán, Elio Pedregal y Félix Gómez, entre otros, donde interpretó a Carmen Orozco, papel que le valió dos nominaciones a los premios de la Unión de Actores, saliendo vencedora en una de ellas. También interpretado a Dorothy en la serie Las chicas de oro, en 2010. Sus compañeras de reparto fueron Lola Herrera, que hacía de blanca, Carmen Maura de Rosa y Alicia Armida, que hacía el personaje de Sofía. En enero de 2011, comenzó a presentar el programa Cine de Barrio, excepto durante unos meses, que estuvo de baja por enfermedad, durante 2014, fue sustituida por Elena Sánchez. Su etapa frente del programa finalizó en septiembre de 2020, debido a que prefería dedicar su tiempo al teatro y a su familia. En octubre de 2011, intervino en la serie Gran Hotel de Antena 3. En febrero de 2014, se anunció su participación como personaje en la segunda temporada de la serie Vive Cantando, de la cadena Antena 3, interpretando a Charo. Pero finalmente la actriz no pudo estar por motivos de salud. Participó también en la segunda temporada de la serie Bajo Sospecha, donde encarnó a Adela Valcárcel, que se estrenó el 12 de enero del 2016. En ese mismo año, participó en la cuarta temporada de Velvet y ese año ficha por la nueva serie de la plataforma de Internet Netflix, llamada Las chicas del cable, junto a John González, Ana Polvorosa y Blanca Suárez, entre otros. En septiembre de 2021, anunció su retirada de los escenarios. En su vida personal, Concha Velasco era hija del comandante de caballería Pío Velasco Velasco y de la maestra María Concepción Barona García de Mardonés. Estuvo casada entre 18 de abril de 1977 y 2005 con Paco Marzó, con quien tuvo un hijo, Francisco Martínez Velasco. Previo al matrimonio, Concha tuvo un hijo, Manuel Martínez Velasco, fruto de la relación con el director de fotografía Fernando Arribas. En 2005, se divorció de Paco Marzó. Es tía de la también actriz Manuela Velasco, nieta de Jesús Barona, Trigueros, compositor letrista del himno de Valladolid y de Umbelina, García de Mardones, siendo sus abuelos maternos. En 2008, Concha Velasco fue una de las fundadoras de la plataforma de apoyo a Zapatero, en la que participaron actores, deportistas, cantantes españoles y españoles destacados, entre los que se pueden citar a Joan Manuel Serrat, Fran Perea, Álvaro de Luna, Ana Belén, Joaquín Sabina y Víctor Manuel, entre otros. En 2019, puso fin a años de deudas con Hacienda Española, teniendo que vender su casa. En febrero de 2022, sus problemas de movilidad la llevaron a instalarse en una residencia en el centro de Madrid. Enfermedad y muerte El 28 de mayo de 2014, desveló su lucha contra un linfoma que fue descubierto a mediados de abril del mismo año. Tras someterse al correspondiente tratamiento, recuperó su actividad profesional unos meses después. Falleció a las 2 de la madrugada, este 2 de diciembre de 2023, a los 84 años en el hospital Puerta de Hierro de Majadaonda, en Madrid. Rodeada de sus hijos, sus restos descansan en el Panteón de Hijos Vallisoletanos Ilustres del Cementerio del Carmen de Valladolid. Vamos a repasar todas sus películas. Vamos a nombrar todas sus películas. Malasaña, Malasaña, Mañana y Siempre, Flow, Rabia, Enloquecidas, Chueca Town, Bienvenido a Casa, El Oro de Moscú, Los Pasos Perdidos, Kilómetro Cero, París, Tombuctú, Más allá del Jardín. Yo me bajo en la próxima. ¿Y usted? Esquilache, Laura Bruja, La Colmena, Ernesto, Cinco Tenedores, Jaque a la Dama, Esposa y Amante, Libertad Provisional, Las Largas Vacaciones del 36, Yo creo que... Un lujo a su alcance, ¡Pim, pam, pum, Fuego! Las Bodas de Blanca, Yo soy fulana de tal, Mi mujer es muy decente, dentro de lo que cabe. Tormento, El amor empieza medianoche. El lobo feroz, o cuando los hijos juegan al amor. Las señoritas de mala compañía, No encontré rosas para mi madre. Venta por pisos, El vikingo, Los gallos de la madrugada, En la red de mi canción, Préstame quince días, Me debes un muerto, La decente, En un lugar de la manga, El alma se serena. Después de los nueve meses, Juicio de faldas, Matrimonios separados, Cuatro noches de boda, Susana, Ecritasi de los conflictos, Una vez al año, Ser hippie no hace daño, Los que tocan el piano, Relaciones casi públicas, Las que tienen que servir, María y la otra, Pero, ¿en qué país vivimos? El arte de casarse, Hoy como ayer, El arte de no casarse, Viaje de novios a la italiana, La frontera de Dios, Historias de la televisión, Casi un caballero, La boda era a las doce, La verbena de la paloma, Sabían demasiado, Trampa para Catalina, Martes y trece, El indulto, Julia y el celacanto, Festival de Benidorm, Mi noche de bodas, La paz empieza nunca, Amor bajo cero, Crimen para recién casados, Vidas sin prisas, Los tramposos, El día de los enamorados, Las chicas de la cruz roja, Muchachas en vacaciones, Mensajeros de paz, Los maridos no cenan en casa, Dos novias para un torero, La fierecilla domada, La reina mora, Y el bandido generoso, En el teatro, La habitación de María, Las metamorfosis, El funeral, Reina Juana, Olivia y Eugenio, Écuba, Élade, Concha, Yo lo que quiero es bailar, La vida por delante, Filomena Marturano, Inés Desabrochada, Hello Dolly, Las manzanas del viernes, La rosa tatuada, La truana, Carmen Carmen, Mamá quiero ser artista, Buenas noches madre, Matajari, Yo me bajo en la próxima, Y usted, Santa Teresa de Jesús en 1982, Filomena Marturano, Las arrecogías de Beaterio de Santa María egipciaca, Las títaras colgadas de los árboles, Abelardo y Eloisa, Llegada de los dioses, El alma en se serena, Una chica en mi sopa, El cumpleaños de la tortuga, Elena para los miércoles, Don Juan Tenorio, Las que tienen que servir, The boyfriend, Los derechos de la mujer en 1962, Ben y Ben, Al Slava, Series de televisión, Confidencias en el personaje de Alicia, Tiempo y hora, Las doce caras de Eva, Personaje luz de Benito, Este señor de negro, Hace de Dolores, Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, Yo una mujer, Elena Andrade, Mamá quiere ser artista, Hace de Leonor, Compañeros de Charo, ¿Se puede? Las cerezas del cementerio, Hace de Beatriz, Motivos personales, Encarna a Aurora Costa, Herederos a Carmen Orozco, Argenta, Las chicas de oro, Encarna a Dorothy, Hospital central a Carmen, Gran hotel a Ángela Salinas, Bajo sospecha a Adela Valcárcel, Y en velvet, Encarna a Petra Alcalde Vargas, En las chicas del cable, A Carmen Benavides de Cifuentes, Programas de televisión, Hace de actriz, En obras de teatro, En primera fila, Y Estudio 1, Hace de presentadora, En especiales de fin de año, Actriz, De obras de teatro, En la comedia musical española, Viva el espectáculo, Desde Palma, Queridos padres, En los programas Querida Concha, Queridos padres, Encantada de la vida, En sorpresa sorpresa, En tiempo al tiempo, En mi abuelo es el mejor, En cine de barrio, En todos esos programas, Hace Concha Blasco, De presentadora, Luego de invitada, En buenas noches, En buena fuente, El hormiguero, En el aire, Leitmotiv, Sábado deluxe, Leitmotiv, Especial Concha Velasco, Lazo de sangre, Y mi casa es la tuya, Vamos a hablar también de su discografía, Chica ye ye, Perdida, Amores perdidos, Magia, Peligro, Soy como soy, Vive, Mamá quiero ser artista, Dos, Equivocada, Y fuego, Premios y nominaciones, Nominada a premios, Goya en 1989, Como mejor interpretación femenina de reparto, En esquilache, Y en 1996, Como mejor interpretación femenina, Protagonista en más allá del jardín, Es ganadora, En 2012, En la categoría Goya de honor, Medallas del círculo, De escritores cinematográficos, Ganadora en mejor actriz secundaria, En muchachas en vacaciones, Ganadora a mejor actriz, Protagonista en tormento, Ganadora en más allá del jardín, Como mejor actriz, Y medalla de honor, En la categoría medalla de honor, En 2009, Ganadora, Premio San Jordi, En la 53 edición, Premio especial, Radio Nacional Española, Ganadora, Obtiene fotogramas de plata, En el año 1974, Medallas del círculo, De escritores cinematográficos, Ganadora en mejor actriz secundaria, En muchachas en vacaciones, Ganadora a mejor actriz, Protagonista en tormento, Ganadora en más allá del jardín, Como mejor actriz, Premio San Jordi, En la 53 edición, Premio especial, Radio Nacional Española, Ganadora, Obtiene fotogramas de plata, En el año 1974, Ganadora de mejor intérprete de cine español, En la película tormento, Es ganadora también, En la película, Yo me bajo en la próxima, Y usted como mejor intérprete de teatro, Es ganadora también, En Teresa de Jesús, Como mejor intérprete de televisión, Es ganadora, Como mejor intérprete de teatro, En Mamá quiero ser artista, Carmen Carmen, La truana y la truana, Es nominada, Como mejor actriz de cine, En más allá del jardín, Y mejor actriz de teatro, Ganadora en Hello Dolly, Y la vida por delante, Nominada en Concha, Yo lo que quiero es bailar, Nominada en Gran Hotel, Como mejor actriz de televisión, Y en Ecuba, Es ganadora, Como mejor actriz de teatro, Y Reina Juana, Es nominada en 2016, Unión de actores, Ganadora en la serie Herederos, Como mejor actriz protagonista de televisión, Nominada en La vida por delante, Ganadora en Toda una vida, Y ganadora a mejor actriz secundaria de televisión, En Gran Hotel, Premios Iris, Antes premios, A TV, Pues es ganadora, En Herederos en Gran Hotel, Como mejor actriz de serie, En premios, Valle en Clan de teatro, Es ganadora en Ecuba, Y nominada en La vida por delante, Otros premios, En 2012, Mejor femenina en ficción nacional, En Gran Hotel, Resultado, Ganadora, Ganadora en Hello Dolly, En los premios Max, Como mejor espectáculo musical, Y mejor actriz protagonista en La vida por delante, Es nominada, Y es ganadora, En la categoría Max de honor, Semana internacional, Del cine de Valladolid, Ganadora en La hora bruja, Y ganadora, En la categoría espiga de honor, Festival de Málaga, En el año 2008, En la categoría Premio Málaga, Resulta ganadora, En el Festival Internacional de Cine de Huesca, En 1993, Es ganadora, Y se lleva el premio, Una vida de cine, Para siempre, Concha Velasco, Solamente puedo decir, Gracias por venir, ¡Geeeeeeeeed!